¡Suscríbete al canal! 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 nos alcanzo la lluvia que chistosa lluvia esta montaña de luna tan alta la ultima vez te lo juro tío ha crecido como 300 metros o algo asi mira y ustedes que se estaban besando te voy a tener que agarrar el culo para ayudarte a subir si clasico y y y ¡Vamos! Una sola vía man, una sola vía para hacer cosas de este tipo. La pasamos brutal, ¿qué tal hermano? ¿Cómo te sentís? Muy grande. Está duro, yo veo que este es uno de los ice más complicados que tiene Brisbane por aquí cerca, estamos a una hora, no estamos muy lejos, pero estuvo duro, pero duro, pero emocionante. Dependiendo de tu nivel, puede tomarte dos horas, tres horas, hora y media, este es uno de los mejores planes aquí en Queensland. Esta zona se llama Glass House Mountains, nos toca el descenso, donde vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque ahorita está súper resbaloso, pero el sol creo que nos va a ayudar a secar. vacilen por favor esto, el día se puso precioso y todo porque decidimos subir la montaña, fue fácilmente, pudimos haber echado para atrás, las condiciones no estaban a nuestro favor y bien, mire el regalo que nos da la vida después. gente, buena vibra, ya llegamos a la base de la montaña, momento de despedirnos en van Birwa, fue un placer escalarte por segunda vez. ¿Cómo les fue muchachos? Estuvo complicado, ¿no? Estuvo candela. Estuvo candela. Estuvo candela. No sé que te estaba dando de comensas, eh. ¿Tos cocos? Sí. Está lloviendo, no recomiendo para nada que hagan este hike. Pero aquí estamos. Pero aquí estamos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¡Venga, venga! ¡Jajá! 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 ¿Saben por qué además estoy súper feliz? Porque cuando veníamos en Viaca, lo único que pensaba era, marico, no hay chance de que subamos con este palo de agua que está cayendo. Ya estaba clarísimo. Yo dije, marico, tú callado. Porque es lo que medio comentes, que va a estar resbaloso. Lo he dicho acá así. Bueno, mejor vámonos para otro lado porque me conozco el ganado, marico. Lo conozco. Y decía, marico, tú callado. Deja que llegue allá. Yo te lo dije. Si fuésemos tú y yo no hay pedo. Pero, marico, ser responsable es para ellas dos, weón. Es como andar con dos bebés, ¿verdad? Somos crías. No, crías no, pero, marico. O sea, la responsabilidad. Nos crías. Pero sí, no, man. Estoy súper orgulloso. ¿Qué pasa? Es fácil. ¿Qué estás esperando? Si no me duele. ¡Ah! ¡Los dedos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 Descender Mount Virgo, Kulikro.